Muy bien Mire, muchas gracias por estar conectado Otra vez Gracias por participar De este Café con Dios Mire, yo estaba pensando anoche Imaginando a Dios Con su taza de café Y con nosotros aquí Este, cómo disfrutar de la comunión Porque esto es lo que es Una conciencia Una vida Una alegría Este, nada mejor O sea, en la mañana pararse Temprano ya Quizás algunos de nosotros Que no despertábamos temprano Este, o que no despertábamos Y éramos lentos para todo En fin, lo que sea Ahora esto ha sido Un aliciente Una Una terapia Una disciplina Una bendición En realidad una bendición grande Bueno, corresponde al capítulo 18 Y voy a leer algunas porciones Porque oye Esto es tan rico Que el tiempo que nos queda Es muy poquito Para poder abordar Tanta cosa buena Tanta información Y tanta Este Recursos Para nuestra vida espiritual Y nuestro ministerio Pero en el capítulo anterior Pablo estaba Perdón, en Atenas Y ya va Y tuvo que salir de ahí Y llegó a Corinto Dicen el 18 Vamos a leer esta parte Después de estas cosas Pablo salió de Atenas Y fue a Corinto Y halló un judío Llamado Aquila Natural del Ponto Recién venido de Italia Con Priscila, su mujer Por cuanto Pablo Había mandado Que a todos los judíos Salísen de Roma Y fue a ellos Y como era el mismo oficio Se quedó con ellos Y trabajaban juntos Porque el oficio de ellos Era hacer tiendas Y discutían la sinagoga De todos los días De reposo y persuadía A judíos y a griegos Y cuando Silas y Timoteo Vinieron de Macedonia Pablo Estaba entregado por entrero A la predicación de la palabra Testificando a los judíos Que Jesús era el Cristo Pero poniéndose y afirmando esto Les dijo Sacudiendo los vestidos Vuestra sangre sea Sobre vuestra propia cabeza Yo limpio Desde ahora Me iré a los gentiles Y saliendo de allí Se fue a la casa De uno llamado Justo y temeroso Temeroso de Dios El cual estaba junto A la sinagoga Y Crispo El principal de la sinagoga Creyó En el Señor Con toda su casa Y todos Muchos de los corintios Oyendo creían Y eran bautizados Entonces el Señor Dijo a Pablo En visión de noche No temas Sino habla Y no calles Porque yo estoy contigo Y ninguno podrá Pondrán sobre ti La pano para hacerte mal Porque yo tengo Mucho pueblo En esta ciudad Y se detuvo Allí un año y seis meses Enseñándoles La palabra de Dios Bueno Después de esto Durante ese año y medio Bueno Sigue predicando Y luego vuelven a haber Problemas Tratan de provocar A las autoridades En contra de Pablo Como era costumbre Pero esta vez No tuvieron éxito Y siguen hablando En esa segunda parte Dice que Luego que el Procónsul de Acaya Que se llamaba Galeón Este no les hizo caso Este Los echó del tribunal En el siglo XVI Lo del XVII Dice que Entonces todos los griegos Apoderándose de Sóstenes El principal De la zona de droga O sea que había Sustituido a Crispo Lo golpeaban Delante del tribunal Pero a Galeón No se le daba nada De ello Algunos piensan que No se le daba nada De la discusión O de la acusación Más que De la Más que De la Que de la paliza Que le estaban dando A Sóstenes Probablemente Este Sóstenes Se convirtió después Porque Cuando Pablo Escribe La primera La primera Carta a los Conintios Dice Pablo Apóstol de Jesucristo Y el hermano Sóstenes Este Probablemente Sea Probablemente Sea el mismo Y luego De allí Sale a Éfeso Y este Donde estuvo De bueno Un poquito Y regresa A Antioquía Para terminar Su segundo viaje Y da un reportaje Y después Está la Aquí El registro Del encuentro De Priscila y Aquila Con Apolos En Éfeso Que era un varón Poderoso En las escrituras Este Que hablaba Con fervor La palabra Pero que había Que corregirle Algunos puntos Del Del De los que enseñaba Y eso lo hicieron Priscila y Aquila Y bueno Fue provechoso Pablo Inclusive Después Cuando escribe Primera de Corintios Este Dice Este Yo planté Apolos regó Pero el crecimiento Lo da Dios O sea Fue un Un instrumento Este Muy útil Para el Señor Pero ya para analizar Un poquito Lo que está pasando A ver Que nos lleva aquí El día de hoy Que nos podemos llevar Este Pablo Sabe de Atenas Recuerden que él estaba allá La 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 Ciudad Entregada A la idolatría Este Era muy diferente A Corinto Corinto era una ciudad No como Atenas Atenas Era como digamos Como Polita Pero era más Este Como universitaria Más a la filosofía Corinto era un puerto Era un ismo Que hicieron la manera De unir el mar Ejónico con el mar Egeo Y por ahí pasaba mucho De la mercancía Y también mucho De la contaminación Del mundo De aquel tiempo Allá estaba El templo de Afrodita Era una Una divinidad Sobre La fertilidad Y Lo que yo he leído Sobre los Corintos Es que Sobre el apodista Es que Las sacerdotisas Eran prostitutas Entonces había Una ciudad Llena Al pecado Inclusive había Un término llamado Corintiar Que era Como fornicar Entonces cuando Venían las prostitutas A hacer todos los días Era Su manera de adorar Supuestamente Horrible Pero entonces Yo me estaba pensando Que era peor Para Pablo Porque Pablo En Atenas Su espíritu Se enardecía Por ver La ciudad Entregada A la idolatría Era gente Que Muy Letrada Este Culta Supuestamente O Que era Mejor Para el proceso De ser Evangelio Eso O esta ciudad Que estaba Más llena de pecado A veces Gente intelectual Tú Es un hermano Que lee mucho La Biblia Que se mete Al internet Y tú No le entras No le entras Te sabe mucho No hay espacio Para la predicación Entonces tú No le puedes enseñar Porque ella lo sabe Todo Inclusive Utiliza El Utiliza El Su conocimiento Para más bien Censurarte Buscar Tu caída Inclusive Pero aquí Este Pablo queda En Corinto Y recuerden Que él venía De Tesalónica Tesalónica Verea Verea Pasa A Atenas Y Él sale rápido Porque en todas partes Lo están persiguiendo En Tesalónica Le fue muy mal En Verea Ya casi Le Habían Abortado A multitud Tuvo prácticamente Que escapar Cuando llegaba A Atenas Está solo No había una sinagoga Que lo esperara Ni había hermanos Nada Y me imagino Que cuando llega A Corinto Ya no tiene dinero Este Y se Bueno Tocó ponencia Trabajar Con Piscita Y Aquila Que quizás Bueno Ya eran convertidos Este Y empiezan A hacer tiendas Otro paréntesis Aquí Una vez leí Que Pablo sabía Hacer tiendas Porque sus padres Ese era su oficio Entonces leí Una vez Que los padres De Pablo Él era judío Que nació En Tarso De Cilicia Que sus padres Recibieron La ciudadanía Romana Porque fabricaron Tiendas Para las legiones Romanas Que combatían En la zona Entonces Pablo Según ellos La ciudadanía Romana De nacimiento Por eso Luego salí Allí Y a predicar Se ha dicho A predicar En todas partes Yo quiero aquí Señalar Dos o tres cositas La primera Dice que Estaba Enseñando En la sinagoga Perseverando allí Todo el tiempo Este Todos los días De reposo Y persuadía Convencía Tantos judíos Como digo Pero se oponieron Se oponieron Los 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 Judíos Que dicen En el 5 Que Testificaba Los judíos Que Jesús Era el Cristo Pero Ellos se oponieron Y Flanfemaron Este Y Entonces Pablo Dijo Bueno ya no Dice En el versículo 6 Este Vuestra sangre sea Sobre vuestra cabeza Yo limpio Desde ahora Me iré A los gentiles Esto es algo Que también estaba En el Antiguo Testamento En el libro De Ezequiel En el capítulo 3 Debo ofrecerles Esa parte Porque también Nos amonesta Esta parte Nosotros necesitamos Escuchar esto Y ver la responsabilidad Que tenemos Como estábamos cantando Quien irá Para predicar Quien dirá Yo estoy A hacer Su voluntad Dice En Ezequiel En el capítulo 3 Desde el versículo 16 Dice así Aconteció Que Al cabo De los siete días Dice Ezequiel 3 16 Vino mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Yo te he puesto Por atalaya De la casa de Israel O dirás Pues tú La palabra De mi boca Y los amonestará De mi parte Cuando yo Dijera Limpío De cierto Morirás Y tú No le amonestares Ni le hablares Para que El limpío Sea percibido De su mal camino A fin de que viva El limpío Morirá Por su maldad Pero su sangre Demandaré De su madre Pero si tú Amonestare Para que No peques Y no pecares De cierto Vivirás Porque fue amonestado Y tú Has liberado Tú Al no Entonces si tenemos Una responsabilidad Dios Bueno Tú tienes el mensaje Tú has sido liberado Tienes que amonestar Al incrédulo Y tienes que amonestar También al hermano Que no anda Conduciéndose Correctamente Igualmente Cuando Jesús Manda a los discípulos A predicar En Mateo 10 Porque En Mateo 9 Termina diciendo Que Jesús Tuvo compasión Del pueblo Porque estaba Como obreros Que no tenían Como ovejas Que no tenían pastor Y dice A la verdad La amies es mucha Y los obreros son pocos Oren Pidan a Dios Obreros para la amies Para que envíen Obreros a la amies Y eso es Inmediatamente Después de eso Jesús esconde Entre sus discípulos A los apóstoles Y los manda a predicar Y los que vayan adelante Entonces dice En el capítulo 9 De Mateo Versículo 11 Dice En cualquier aldea A donde estéis Informado De quien Quien en ella Sea digno Y posad allí Hasta que salgáis Al entrar a la casa Saludadla Y si la casa Fuera digna Vuestra paz Vendrá sobre ella Mas si no fuera digna Vuestra paz Volverá vosotros Y si alguno No recibiere Ni oyere vuestras palabras Salir de aquella ciudad O casa Sacudir el polvo De vuestros pies De cierto Digo que en el día Del juicio Será más tolerado El castigo Para la tierra De Somo Y de Gomorra Que para aquella ciudad Entonces Nos amonesta A estar A predicar A enseñar A compartir Y así fue Y bueno Entonces Interesante Que Más adelante Dice en el versículo 7 Dice saliendo De allí Ya después Dice Su sangre No sobre mi cabeza Ahora yo voy a Predicar A los gentiles Entró Gente Dice que había Uno Del versículo 7 Dice Llamado justo Temeroso Dios fue Pablo se fue allí A la casa de él Y estaba justo Al lado de la sinagoga Escribió El principal De la sinagoga Que vivió en el señor Con toda su casa Y muchos de los corichos Oyendo Creían Y eran bautizados Entonces imagínate Algunos judíos Se convirtieron Algunos gentiles Se convirtieron Y se congregaron En casa de justo Y justo vivía justo Justo vivía justo Al lado De la sinagoga Entonces alguien Que iba a Corinto Me va a preguntar ¿Dónde estaba la iglesia aquí? Esa primera iglesia No estaba Justo al lado De la sinagoga Esto es irónico ¿Ok? Y más adelante Este El versículo 9 Dice El señor Dijo a Pablo En visión de noche No temas No hablan No calles Porque yo estoy contigo Ninguno pondrá Su retiro de la mano Para hacerte mal Porque yo Tengo mucho pueblo En esta ciudad No temas O sea ¿Por qué Dios Le dice a Pablo No temas? Este ¿Sería que Pablo Tenía algún miedo? Yo sinceramente Creo que sí ¿Cómo crees tú Que se va a sentir Un hombre Que va a predicar En todas partes En todas partes Hacerle mal Y luego lo mismo En Berea Tengo que salir Tengo que salir Rapidito Y mandarlo para Atenas Y en Atenas Le iba mal También No tanto por la persecución Sino por la idolatría Y yo llegué a Corinto Una ciudad Tan entregada A la inmundicia Este Es ahí a los corintios Que a Pablo Les escribieron No es rey Los circustos No heredarán El reino de Dios Ni los idólatras Ni los comunicarios Ni los afirminados Ni los que se echan Con varones Heredarán El reino de Dios De todo eso Abierta a los corintios Dice ¿Cómo vendría el mensaje? ¿Qué va a pasar Con esta gente? ¿Qué me va a pasar a mí? El Señor le dice No tengas miedo No tengas miedo Yo voy a estar contigo Yo estoy contigo Estaré contigo Nadie pondría Su mano sobre ti Porque yo tengo Muchos pueblos aquí Entonces Dios le formula A estas promesas ¿Ok? Yo estoy contigo ¿Ok? Y de hecho Estuvo allí No le hice un daño Lo que hubo después Que lo acusaron nuevamente Este No 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 prosperó Dios cumplió su promesa Y De hecho La iglesia empezó allí Era una iglesia Con problemas Pero una iglesia grande Poderosa Y yo me pongo a pensar En nosotros Este Lo mismo ¿Qué De qué tenemos temor Nosotros para predicar? A nosotros Nos están persiguiendo La máxima persecución Es que nos rechacen O O Que digan Cualquier bobería Contra nosotros Todavía aquí en Venezuela No están persiguiendo A nadie Por predicar Por anunciar Y yo Yo recibo Esta molestación Porque Oye No quiero que La sangre De los demás Sea demandada De mi mano De mi parte Este Hay que predicar Y para eso Hacer Echar mano De las promesas Dios dijo Jesús dijo Yo estaré con ustedes Es más Todo el pasaje Dice Mateo 18 28 Dice Toda potestad Me ha sido Dada en el cielo Y sobre la tierra Por tanto Hacer discípulos En todas las naciones Bautizándose en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñarles a guardar Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Todos los días La promesa La misma promesa Que Pablo Vayan y prediquen Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Ok? No hay mano No hay mano Que intente dañar ¿Ok? Las promesas Para nosotros Pablo Pedro dice Que nosotros Se nos han dado Grandes y preciosísimas Promesas Para que participemos De la naturaleza divina Para que cumplamos Su voluntad Confiemos en eso hermanos Hay promesas Dios está con nosotros Dios quiere que vayamos Es tiempo de salir Mire Ya la cuarentena Limitó mucho el evangelismo Necesitamos recuperar El evangelismo Necesitamos buscar Los perdidos Esto es la voluntad de Dios Eso es cumplir su voluntad Entonces como cantábamos Hace un momento ¿Quién dirá Señor Yo estoy Yo estoy Yo voy a ser Tu voluntad Y esto es lo que Necesitamos Recuperar acá Que en este día Busquemos oportunidades A partir de hoy Ya salimos de la cuarentena Ya estamos Ya nos toca buscar A los perdidos Y salvar nuestra Nuestro pellejo También Mantenernos a salvo Porque salvando a otros Porque salvando a otros Nos salvamos a nosotros mismos Como dice Pablo A Timoteo Vamos a orar Padre Te damos muchísimas gracias Por este día Por Por este encuentro De cada mañana Por tu palabra Que nos anima Nos despierta Nos fortalece Y nos invita Y nosotros Padre Aceptamos tu invitación Queremos salir Queremos encontrarnos Con aquellos que Aquellos Cornelios Que están esperando Un Pedro Que les anuncie El mensaje Que les explique El camino Por donde deben seguir Ayúdanos a ser ese Pedro Ese Pablo Que Que llegue a esa persona Que está esperando Que 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 uno de nosotros Le hable Fortalece A este Tu pueblo Donde quiera que esté Señor Y cada una de las ciudades Aquí En que estamos ubicados Y darnos la fuerza Darnos sobre todo El amor por ti Para hacer tu voluntad Amándote a ti Amando los Perdidos Señor Ayúdanos a Rejocijarnos Del fruto Que 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 vamos a Alcanzar Para glorificarte Y para honrarte A ti siempre Señor Confiamos en tus promesas Y sobre todo Confiamos en tu presencia Entre nosotros Gracias Padre Por tu amor Y por Jesús Que te lloramos Amén